Mi nombre es Lidia Salla, la señora Gabriela Michetti me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella. La señora Gabriela Michetti me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella. La señora Gabriela Michetti me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella. La señora Gabriela Michetti me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella hace ya como un mes, me parece. Sí, sí, el club Saavedra, el árbol Saavedra. Ah, bueno, bueno. Me pasó, yo soy legisladora de la ciudad y trabajo con ella en el PRO y me dio su nota para que lo convoque, para charlar, para ver cómo lo podemos sumar a los equipos de campaña que arrancan ahora. Buenísimo, buenísimo. Muy contento. ¿En qué barrio estás trabajando vos? Yo estoy en Villa de Voto. Vivo en Villa de Voto y trabajo en microcentro. Ah, genial. Nosotros ahí en zona, no exactamente en Devoto, pero en Villa del Parque tenemos un local de gente que está vinculada directamente con Gabriela. No sé si estuviste por ahí. No tengo acá la dirección exacta. Después hacemos un contacto. Pero, ¿querés que regresemos algún día? ¿Te queda bien venirte para el centro, para la legislatura? Yo estoy todos los días porque tengo una pequeña oficina y manejo los tiempos, así que me encantaría cuanto antes. Me encantaría cuanto antes. Esto es, la legislatura que es Irigoyen 160, Perú 160. Sí. Mi oficina es Tercer Piso 321. Tercer Piso 321. Sí, Lidia Salla. Ese es mi nombre. Lidia Salla. En la entrada decís que venís a verme, mi asistente te la autoriza al de seguridad para que pases y acá te esperamos. Perfecto, señora Lidia. Muy atenta, gracias por el llamado y el lunes 3 de la tarde estoy ahí. Fantástico. Muchas gracias. Hasta luego. Entretanto.